Capítulo número 8 La oveja destinada para el altar A su pueblo lo guió como un rebaño, lo llevó por el desierto, como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. El final del año 1948 encontró a Jean en la Universidad de Linoise, asistiendo a la Convención Internacional de Estudiantes Misioneros. En una carta dirigida a sus padres, describe sus impresiones. Ya estamos a mitad de la conferencia y tengo una mezcla de sentimientos sobre todo esto. Hasta cierto punto había venido con la expectativa de que fuera un tiempo de profunda reflexión y quebrantamiento, que tuviera por resultado que numerosas vidas se volvieran a las cosas más reales, los tesoros invisibles. Eso es lo que le ha sucedido a mi propio corazón, porque he tenido plena certeza de la presencia del Señor en los momentos de oración y meditación al mediodía, en una silenciosa iglesia epicopal, cerca de la universidad. Pero el espíritu de urgencia por hacer la voluntad de Dios, aún no aprendido en este grupo de 1450 jóvenes. Carecemos de la intensidad de un sentimiento profundo, esa sensación de deber inevitable que Cristo poseía, porque el cielo por la casa de Dios lo consumía. Mientras observo, en este cómodo salón de espera del edificio de la Unión Estudiantil, veo toda clase de personas. Dos sacerdotes anglicanos de Toronto conversan en una esquina. Un remilgado bispo manonita de corta estatura pasa caminando junto a mí. Un hispano de tez oscura lee la hoja de anuncios diario frente a mí. Un inglés de aspecto nervioso balbucea unas rápidas frases a la manera de los londinenses, oído de un estudiante de los Estados Unidos que se encuentra a mi izquierda. Aquí hay también unas damas misioneras de cabello gris que se ven un tanto melancólicas. Algunas leen las escrituras, otros escriben o conversan felices sobre cualquier tema. Piensen por un momento en el potencial que hay aquí, estudiantes de todo el país y de otras partes del mundo, que se encuentran aquí específicamente para estudiar sobre las misiones. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir sentados, analizando, preguntando, disputando y discutiendo ante que Dios nos revista de poder para enviarnos a los mil quinientos millones de seres humanos que aún no han escuchado su mensaje? Pero podemos orar y yo les pido a todos que lo hagan. Pídanle con todas las fuerzas al Señor de la Mies que hagan resonar los efectos de esta convención en los lugares más oscuros para la gloria de su nombre. Jim me escribió a mí personalmente sobre la importancia que tenía aquella convención para Él. El Señor ha hecho lo que yo quería que Él hiciera por mí esta semana. Yo quería principalmente sentir paz con respecto a ser pionero en la obra de la India. Ahora, al analizar mis sentimientos, siento bastante paz al decir que el trabajo en las tribus de las selvas de América del Sur es la dirección general de mi llamado misionero. Además, tengo la seguridad de que Dios quiere que comience soltero la labor en la selva. Son bastantes asuntos de importancia para tenerlos ya resueltos, finalmente en una semana. Y el 18 de enero me escribió Tomé mi decisión al ver a un hombre de las selvas centrales de Brasil que ha hecho un trabajo comparable a aquel para el cual yo me he estado preparando. Hablo de la imposibilidad del matrimonio dentro de este contexto en particular. Eso fue todo, sin voces extrañas y sin las escrituras. Solo la tranquila paz de la decisión que le llega a menudo al alma que se haya ejercitada. No voy a decir que Dios me esté llevando una vida de celibato. Yo solo sé lo que necesito saber por ahora. Y es que el Señor no quiere que busque una esposa hasta que tenga una señal definitiva. Y al parecer, no hay una razón inmediata para esperar esa señal. Déjame contarte una historia. Cuando regresé de Pearson, el pasado enero, le había tomado mucho apego a la joven que tú conoces más que nadie. Al reflexionar en la forma en que Dios usa a aquellos que se han hecho a ellos mismos eunucos por causa del reino, decidí que nadie debía conocer mi afinidad con aquella muchacha. Aunque era evidente que debíamos estar muy juntos, pude recordar que le confesé al Señor lo que llamo mi amor por ella, que lucho diariamente por olvidar y seguir adelante. En aquellos días en que tomé la decisión de guardar silencio, parecía como si hubiera sellado el curso de mi vida entera. Y debo confesar que me sentía como si fuera una especie de mártir. Entonces, me vino a la mente esta canción. 1-8-48 ¿Por qué habría de marchitarme por el dolor? Tú estás siempre a mi lado. ¿Por qué temer al mañana? ¿Qué mal me puede acaecer? Si tuviera que llevar la cruz, lo haría para seguirte a ti. Si fuera menospreciado, despreciado y olvidado, nada me separaría de ti. Y en mi ignario hay una línea azul trazada con la fecha que te he indicado. Queridísima Betty, te encomiendo en nombre de nuestro amigo fiel que descartes toda duda, desconcierto y extrañeza. Tú has apostado por una cruz. Vénselo todo en la seguridad de la unión con Él, para que al contemplar las pruebas y soportar la persecución o la soledad, puedas conocer como Jesús las bendiciones del gozo que le esperaba. Somos ovejas de su prado. Entre por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Y, ¿qué están haciendo las ovejas al pasar por las puertas? ¿Cuál es la razón de que estén dentro del atrio? ¿Valar melodías y disfrutar de la compañía de las demás ovejas? No, esas ovejas están destinadas al altar. Han sido alimentadas en los prados con un propósito, ponerlas a pruebas y engordarlas para el sacrificio sangriento. Por consiguiente, dale gracias a Él por haberte hallado digna de su altar. Entra en sus obras con alabanzas. Esta carta produjo en mí el temor de que pudiera ser yo la que estuviera separando a Jim de los propósitos que Dios tenía con respecto a él. Y se la contesté, preguntándole si estaba seguro de que hacíamos bien en continuar con nuestra correspondencia. Él estaba seguro. Dios nos ha llevado a escribirnos, y no tengo señal alguna de que su voluntad no sea que nos sigamos escribiendo. Si tal curso nos llevara a la larga, a una renunciación más amarga de lo que podría significar la abstinencia en este momento, «Consideremos que el camino más amargo es el camino de Dios. Recuerda las aguas de Mara». Y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Fue la nube la que llevó a Israel hasta las aguas de Mara. ¡Gracias!